6 foot 1, 240 pounds, el no-nonsense, hard work approach, ha ganado el moniker de los brawlers de blanco blanco. Tejano. Yo soy el Tejano, el mejor mega campeón en la historia de AAA. Es cierto que perdí mis dos primeras luchas contra Cage, pero si yo fuera él, no celebraría tan temprano. Hay una cosa que he aprendido en la lucha libre, que no tienes que celebrar antes de tener la victoria en tus manos. ¿Sabes qué, Cage? Me tienes que ganar tres veces, no dos. Yo solamente necesito ganar la primera lucha, una a una, para llevarme la victoria. Cage, este no es el primer reto en mi vida, menos cuando has crecido en México, un lugar donde tienes que pelear por todo. No es la primera vez que estoy en una dificultad, y yo he estado en dificultades más grandes que estas. Él se dice llamar la máquina, Recuerda algo, Cage. Men build a machine, y men can break them. No es así. Bajar. Número 7. Bajar. No, no, no... No, no, no... No, no, no. No, no. Es que no, no. Oro. Tienes en un disco,